El binomio electo conformado por Bernardo Arevalo y Karin Herrera, horas después de que el Congreso de la República aprobara el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, se pronuncia por medio de un comunicado donde detalla que reiteran su rechazo a los candados impuestos y el recorte de fondos a ministerios claves. Este escrito es dirigido al presidente Alejandro Yamatey, a quien solicita vetar el Decreto 18-2023, que contiene el techo de gastos y la meta de recaudación, entre otros aspectos. Este presupuesto dista mucho del que usted envió al Congreso, señor Yamatey. El verdadero compromiso con una exitosa transición no puede ignorar que los diputados han elegido un presupuesto espurio e ilegal, reza el documento. Ahí también se hace ver que lo aprobado por el Legislativo es absurdo, corrupto e ineficiente y representa una traición directa a los valores y necesidades del pueblo. Este presupuesto nos afecta como país a los sectores productivos, sector empresarial y especialmente a quienes más necesitan el desarrollo, se lee en el texto, el cual fue difundido en redes sociales. Sin embargo, finalizó haciendo ver que se emprenderán acciones legales para impedir la implementación de este nefasto e ilegal presupuesto.